Una huarachita en esta mañana dice ¡Huarachita con Zamora Cunia! Esta para Rafita de Tepito y toda la banda de Tepito México Y para Sonido Tejano La Hora de Tepito y toda la banda de Tepito La Hora de Tepito y toda la banda de Tepito La Hora de Tepito y toda la banda de Tepito y toda la banda de Tepito La Hora de Tepito y toda la banda 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 de Tepito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!